Ocho, en casi todos los pueblos son ocho, se llaman paloteadores, suelen ser, antiguamente eran solo hombres, en la actualidad y afortunadamente las mujeres participan en todos los grupos de danza del boncayo y digo afortunadamente porque probablemente si no fuera por esta participación muchos de ellos hubieran acabado desapareciendo y son los que se encargan de hacer las danzas de palos, de arcos, de cintas, de castañonas y por supuesto los músicos, que también hablaremos un poco cuando hablemos de los instrumentos musicales de la evolución que ha sufrido también la práctica de la música relacionada con las tradiciones He puesto aquí este dibujo de Valeriano Becker para compararlo con el de un paloteador actual para que veamos precisamente cómo se parecen, cómo se ha mantenido durante estos casi 170-180 años la indumentaria, el estilo, prácticamente lo mismo e incluso las camadas de cascabeles que siguen llevando los danzantes en las rodillas que aparecen igual que las que ha dibujado Valeriano El ángel del diablo lo tenemos ahí a la derecha en la versión de Grisel y aquí en una versión más moderna de Talamates, pues bueno, muy parecidos esos diablos que acaban retrocediendo ante el ángel, la fe y la iglesia y el santo protector del lugar Bueno, aquí tenemos los cipotegatos El cipotegato es un personaje muy peculiar, muy característico de la zona no solo participaba en los danzas, también era muchas veces encargado de abrir paso en las procesiones y siempre llevaban una indumentaria vistosa en ocasiones arlequinesca como puede ser, como vemos ahí, el de Burgüente o el de aquí de Tarazona cuando sale y en otras ocasiones simplemente con un gorro de curucho de punta y su función, en la mayor parte de los casos, era simplemente abrir paso a la procesión encargarse con esa especie de vara que lleva con una vejiga de abrir paso para que puedan pasar los danzantes En otros lugares, además, es el gracioso, el que se encarga de decir los dichos del danza y de hacer las gracias, los chistes, de contar todo lo divertido que ha sucedido durante el año Vemos aquí el de Grisel, una foto bastante antigua el de Vera de Moncayo ya después de la guerra se ve ahí la vejiga y el palo que lleva el del buste también en ocasiones estos cipotegatos llevaban también una especie de tijeras una especie de un entramado de madera que permitía estilarse y encogerse y también gastaban bromas con eso Envulguente, que es además encargado de decir los dichos o el cipotegato Lambel, por ejemplo Bueno, y vamos ya con el último apartado, que es el de los instrumentos musicales Vamos a ir viendo un poco algunos instrumentos musicales típicos de la comarca no solo de la comarca, de otros lugares pero bueno, que nos interesan mucho Los idiófonos son instrumentos musicales en los que el sonido lo produce el material con el que está confeccionado y el ejemplo clásico de un idiófono es la campana La campana es el bronce, el metal, la aleación de metal, la que produce el sonido Antes hemos oído unos toques de campanas, de ánimas y de otras festividades y los toques de campanas pertenecen también a esta idea de la tradición oral a esta forma de comunicación muy singular entre los vecinos de una localidad Los toques de campana transmiten muchísima información y antiguamente eran básicos para comunicarse entre los vecinos las malas noticias como los fallecimientos o las quemas pero también las buenas noticias, los días de fiesta, los bandeos de fiesta o los toques de tente renublo como hemos oído antes Los campanas son un gran instrumento de comunicación y sonora y también las pequeñas campanas que utilizaban los auroros los huevos de auroras cuando iban recorriendo las calles Vamos a ver más idiófonos Bueno, tenemos aquí unos idiófonos de entrechoque del estilo castañuelas todos conocemos las castañuelas que cuando son de tamaño pequeño se llaman por aquí pulgaretas o postizas pero hay más las piedras como vemos arriba dos piedras en una mano tres piedras en una mano como tenía este señor de burujosa o las cucharas que se pueden tocar a modo de castañuelas todos estos son instrumentos domésticos las castañuelas podían ser utilizadas para el baile y el resto son instrumentos generalmente para acompañar el canto y también para la diversión en un entorno familiar Hay más instrumentos de este tipo como el cascañete es una caña rajada que se toca con la mano derecha percutiendo en la parte de abajo este señor era un auténtico maestro construyéndolos y tocándolos o las sencillas caraclas de nuez que muchos conoceréis porque seguro que habéis construido más de una hay otro grupo de instrumentos idiófonos que son los de semana santa las caraclas las matracas los matracones como este de lengüetas de frescano y las grandes matracas de campanario como esta de aquí de la catedral de Tarazona ¿Para qué se utilizaban estos instrumentos? los más mayores lo sabéis quizá los jóvenes no tanto pero hay un periodo en el que las campanas durante la semana santa enmudecen no se pueden utilizar las campanas y durante ese periodo se utilizan este tipo de instrumentos de sonido sordo sonido a madera para transmitir la información que habitualmente transmiten las campanas especialmente para anunciar los oficios las celebraciones religiosas en las localidades pequeñas eran los críos los chavales los que con matracas y caraclas recorrían el pueblo anunciando los diversos oficios o procesiones y en las localidades grandes como por ejemplo aquí en Tarazona tenían en el campanario junto a las campanas normales una gran matraca de campanario que accionaban cuando tenían que anunciar estas celebraciones aún se conservan hay más por aquí y estos grandes matracones de lengüetas que iban con manivela se trataba de hacer bastante ruido había otro momento en que también se permitía utilizarlos dentro de la iglesia que era el momento también en la semana santa cuando moría Cristo se permitía se hacían las tinieblas y se permitía hacer ruido mucho ruido un ruido muy intenso dentro de las iglesias y se utilizaban también estos instrumentos bueno, vamos con otra familia de instrumentos que son los membranófonos los membranófonos son instrumentos musicales que tienen una membrana tensa a todos nos viene a la cabeza enseguida el tambor o la pandereta veamos este cuadro de Valeriano Becker que es también otro cuadro precioso también lleno de detalles se ve el moncayo al fondo probablemente este es un cuadro pintado desde la parte soliana pero los tipos no difieren mucho de los de aquí vemos a los niños bailando hay también una pareja bailando el señor del tambor parece que está cantando porque no se ve ningún otro instrumento que le acompañe sería el que llevaría el peso de la danza el peso musical de la danza bueno y o más membranófonos aquí tenemos las banderas y los tambores sobre todo para la ronda la ronda de los quintos y las y las y otras festividades y los tambores que son que se han ido a utilizar en semana santa o no y para las para algunas celebraciones como el pregón de viernes santo en Borja o tambores que se utilizaban en la ronda o para acompañar a los gaiteros pero vamos el instrumento rey de los membranófonos en el Moncayo es la zambomba las zambombas zambombas de gran tamaño que se utilizaban tanto para pedir la guinaldo por las calles como dentro de las celebraciones religiosas particularmente para cantar las auroras de navidad de navidad de reyes de todo este periodo vemos que son zambombas muy grandes con a veces con cascabeles para que hagan más sonido lo tradicional era tocarlas con una hoja de berza en la mano y bueno afortunadamente todavía hoy se siguen utilizando y las podemos escuchar que se parece que en el resto de Aragón prácticamente no se conocen las zambombas hace muchos años que dejaron de utilizarse es una característica muy 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 peculiar de esta zona instrumentos de cuerda los instrumentos cordófonos de todos conocidos serían los instrumentos propios de la rondalla como estos la guitarra la bandurria el guitarro guitarrico la guitarra era un instrumento el instrumento rey de los instrumentos de cuerda populares su aprendizaje casi siempre eran las barberías el barbero siempre tenía una guitarra colgada ahí y los mozos acudían a la barbería a tocar a aprender a tocar o a tocar con la guitarra y después vinieron guitarras de tamaño más pequeño los guitarricos guitarros sobre quintos y mucho después llegó la banduria un instrumento relativamente reciente pero que tuvo gran éxito porque permitía hacer la melodía y el sonido agudo y penetrante y funcionaba muy bien se acoplaba muy bien con los instrumentos de la familia de las guitarras bueno y acabamos ya con los instrumentos de viento los instrumentos que llamamos aerófonos y vemos aquí algunos instrumentos de tipo pastoril instrumentos muy sencillitos que hacían los pastores para entretenerse que se han mantenido y que son muy peculiares de la zona como estas flautas travesales flautas traveseras de caña son métodos baratos rápidos de construir muy eficaces con bonito sonido y que que lo podían llevar en el macuto o en el morral cualquiera de ellos y utilizarlo se ha conservado este tipo de flauta que es muy peculiar porque utiliza una embocadura de forma rectangular o cuadrada he traído aquí alguna escucharla un poquito escucharla un poquito muy peculiar muy cercano también a la naturaleza bueno vamos a ir con los instrumentos profesionales de viento hasta no hace muchos años que eran las gaitas o dulzainas tenemos aquí dos ejemplos esta que se ha conservado en el lituénigo que es una auténtica maravilla un instrumento muy antiguo y muy peculiar muy original y aquella otra que tocaban los gaiteros de visible hasta hace no muchos años las gaitas eran los instrumentos habituales en la comarca los principales cuando se contrataba para fiestas pues se contrataba a una pareja de gaiteros ayer tuvisteis la ocasión de escuchar a Joaquín Cebamanos hablando sobre la presencia de los gaiteros de Estella aquí en Tarazona veis que aquí están también en Tahueca donde van desde hace más de 100 años pues a amenizar las fiestas y estos gaiteros empezaron a un largo proceso de retroceso en su función por la aparición de diversas novedades una de ellas fue el acordeón un instrumento inventado a mitad del siglo XIX pero que se difundió rápidamente porque era un instrumento que se adaptaba muy bien al repertorio de moda en ese momento y además un solo músico podía hacer baile podía tocar melodía y acompañarse así que barrió con el resto de instrumentos más peculiares de Tarazona por esas posibilidades nuevas que ofrecía el acordeón tuvimos un acordeón de tipo teatónico un acordeón bastante primitivo y también por esa época comienzan a extenderse las bandas de instrumentos de viento en la banda de San Martín del Moncayo que creo que es una de las más antiguas de Aragón tiene ya más de 150 años los pueblos que podían permitírselo pues contrataban a unas bandas en lugar de contratar a los galleteros que parecía algo ya más antiguo más caduco y ya la puntilla a todas estas músicas tradicionales pues las dio la aparición de los primeros instrumentos mecánicos las gramolas las tianolas y finalmente pues bueno los oramófonos y hasta la actualidad el bueno con esto ya estamos terminando la hemos visto un poco como la tradición oral es sobre todo es una transmisión una transmisión en la que algunos elementos se transmiten en el tiempo durante bastante tiempo y otros en cambio desaparecen o se parían o se modifican porque no se adaptan a la función o a las necesidades que tienen de esos elementos la comunidad a la que pertenecen muchos de estos van y vuelven y y yo un poco quería compartir con vosotros esta idea de que muchos de estos elementos que a veces no no acabamos de identificar acaban siéndonos muy útiles en nuestra vida cotidiana y que merecen la pena porque son en definitiva una forma de acabar conociéndonos a nosotros mismos y y nada con esto ya nada más muchas gracias por vuestra atención y